Hola, ¿cómo están? Les hablo su amiga Sammy Pineda Velasco, Presidenta Municipal de San Pedro Pochutla. Y en Pochutla, nosotros no paramos. La presente pandemia nos ha puesto a prueba en todo el mundo. A pesar de ello, durante esta administración no hemos dejado de trabajar para atender las demandas de infraestructura, las cuales abonan al desarrollo de nuestros habitantes. El fortalecimiento de la salud viene con la práctica de actividades físicas y contar con espacios adecuados es de vital importancia. Por ello, llevamos a cabo la rehabilitación e introducción de pasto sintético de la cancha de fútbol en la Colonia La Mina en la Agencia Municipal de Puerto Ancho, con una inversión de 4.785.000 pesos. Sin duda es una obra de impacto para esta comunidad y todos alrededores. La obra es bastante buena porque los que hacen deporte en la zona pueden usar este espacio deportivo. Esta cancha cuenta con terracerías previas al pasto sintético, riego de impregnación. Después viene con un pasto sintético de 45 milímetros. Es profesional. Después del pasto se le agrega una arena sílica y el caucho de color que es única en su tipo en toda la costa. La arena sílica y el caucho es un factor muy importante para el pasto porque eso hace que la temperatura baje más y el pasto sea un poquito más agradable para los jugadores y prácticamente es un campo único en la zona. Pochutla también lo tiene y Puerto Ángel no se podría quedar atrás con esta obra tan importante. Te invito a seguir pendiente de los avances que tendremos en obra pública y recuerda en Pochutla hacemos obras con valor.